¡Hola familia! Bienvenidos a otra edición de WWE en Español. Estamos ya en la recta final hacia Stomping Grounds, que tiene lugar este domingo a partir de las 7 p.m. hora del este. Marcelito Rodríguez y un servidor Carlos Cabrera, los acompañamos y vamos a empezar a hablar acerca de lo que pasó precisamente en Raw, donde Ricochet venció en una lucha fatal de 5 vía eliminación y de esa manera va a enfrentar al campeón de Estados Unidos, Samoa Joe, en WWE Stomping Grounds. Se olvidó decir que fue ayudado por Cesaro y por Bobby Lashley, que sacaron todos juntos al monstruo, hay que decirlo. Bueno, cierto. Ah, bueno, ah, bueno. Hay ciertas cosas que no se pueden evitar. Era demasiado poderoso Braun Strowman. Bueno, ganó Ricochet que puedo cambiar. Hablando de otra cosa, Roman Reigns salió al ring y retó directamente a Shane McMahon para que viniera a demostrar que él es capaz de enfrentarse solito contra el perro mayor. No vino a Shane McMahon, entonces fue a buscarlo donde estaba con sus secuaces y salieron al frente Deadly Drivers y Drew McMahon para proteger al mejor del mundo, pero les fue muy mal. Y más adelante le dieron una erupción demasiado física a Shane McMahon. Todo eso para decir simplemente que Roman Reigns está respirando por la herida porque no pudo vencer al mejor en el mundo en Super Shutdown. Y Cabrera no lo dice. Me va a dar la cosa. Siempre, siempre. Me va a dar la cosa, Cabrera. Bueno, hablemos entonces de Seth Rollins, el degollador de bestias, quien estratégicamente comenzó a eliminar a cada uno de los prospectos, a cada una de aquellas personas que querían servir de árbitros invitados en la lucha de él contra el Baron Corbin por el Campeonato Universal en Stomping Grounds. No se salvó a nadie. Bueno, y aparte de eso, le tocó enfrentarse a Daniel Bryan. Sí, un hombre que además, hay que decir, nunca ha podido vencer. Viene con todo, viene con todo, viene con todo, se está preparando. Pero está un poquito desgastado. Oh, no. Qué rapidez, qué agilidad la de Rollins, ya está arriba. Super Plex. Y hay más. Bruto, no. Lo bloqueó. Contra ataca Bryan. Tremenda llave de rendición. Sí, el candado del sí, que ya es un no. Un no para Rollins. Y lo domina con la pierna en forma de martillo. El brazo izquierdo de Rollins y sigue aumentando la presión por parte de Bryan y la tortura para Rollins. Eso demuestra definitivamente su sello de que es uno de los mejores en el mundo. Buscando la cuerda. Oh, no. Le toma la mano y aumenta la presión, la tortura. Y el recurso que tiene es tocar la cuerda con la bota derecha. Qué lástima que tampoco pudo engancharle la pierna. Porque le enganchó todo lo que, no sé, se le ocurrió. Yo creo, Marcelo, que ya el daño está hecho. El campeón universal está sobándose el hombro. Y yo veo a Daniel Bryan enterito todavía. Como para seguir. Clásica lluvia de patadas ahora. Cortesía de Bryan. Todas en el pecho de Rollins. Y viene el remate. Cuidado, peligro. Oh, no lo pudo evitar a Rollins. Y besa violentamente la dona. Completita, papá. Está listo para el alastre. Completita. No pudo ni siquiera levantar la mano para defenderse, para amortiguar. No pudo reaccionar. No hubo reflejos. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Lo que se hace, se paga. Bryan tratando de utilizar como plataforma a Rollins para salvar el planeta según él viene. Oh, lo están esperando. Lo cargan. Y ahí va de frente. Estrellándole la espalda a Bryan contra el esquinero. Super patada. Y queda atendido Bryan encima. Dale Rollins engancha con cobertura. Uno, dos y medio. Bueno, que Rollins haya podido evitar eso, lo que le venía encima, levantar al campeón en pareja de SmackDown, lanzarlo contra el esquinero y después hilvanar otras movidas. Es otro gran sello de un hombre que sabe lo que hace en el ring. Obviamente. Un hombre que a pesar del dolor. Mira, está tratando de componerse el hombro, golpeándole contra el poste. Tratando de volver a colocarlo en su lugar. Tiene un hombro en malas condiciones. Se lanza. Las rodillas en alto lo reciben. Ahora sí, ya está. Oh, no, oh, no. Callan en la trampa. Otra vez es el gato de cruzado. El hombro malo. El hombro malo. Mira dónde está el hombro malo. Rollins en problemas. Pero qué ofuscado es. Pero le agraza a Farsi y contraataca. Tocas espaldas para Bryan. La cuanta y dos. Abarica la brisa a Bryan. En seguir. Y en la nuca para Bryan. De la nada lo saca. Y ahora piso total contra la acera. Pero está en malas condiciones. Rollins con la tina. A cubrir todavía a Bryan. Ahí va. Ahí va lentamente. Va a cubrirlo. Ahora se le tiene encima. Enganche de pierna. Uno, dos. Y la cuanta. Llega a tres. Aquí está el ganador. El campeón universal. Seth Rollins. ¿Viste que puede hacerlo sencillas? ¿Viste? ¿Para qué entonces buscas sillas? Oye. Qué tremenda lucha. Y Loder a un tremendo impulso también. Rollins. En ruta hacia Thumping Grounds. Este domingo. Cuando habló de defender el título frente a Baron Corbin. Oh. De la nada. Qué ensuilla y brutal. Pero cómo logró recuperarse increíblemente. Rollins luego de estar prácticamente perdido. Gabriel, sin embargo, todavía no le metería diente a la yuca porque está dura. Este hombre no sabe quién va a ser el árbitro especial invitado. Eso puede cambiar la historia del juego de Baron Corbin este domingo. Amigos, y aquí lo poco que le quedaban el tanque a Rollins fue suficiente. Hice un esfuerzo extraordinario. Por la espalda a Corbin con tremendo silletazo brutal para Rollins. ¿Y dónde rayos estará la bestia cuando más lo necesitamos? Se deshita inmediatamente Baron Corbin y hay más. Nuevamente el silletazo en la espalda de Rollins. No me da ninguna lástima. Ninguna. Recuerden todo lo que Rollins ha estado haciendo a inocentes durante este programa. Nadie lo ha provocado. Recordándole a Rollins que tiene una cita con él este domingo. No te olvides, Emilio, dice Baron Corbin. A mi manera de ver con esos silletazos. ¡Sí, toma! Nadie lo ha provocado. Lo ha hecho él solito desde el comienzo del programa. Mira cómo ha quedado. Luego de ese gran esfuerzo en esa lucha que fue sumamente difícil contra Bryan. Ahora lo acaban de aniquilar con esos silletazos. Se queda tendido en la ronda. Rollins le va a ir peor aparentemente. Sí, le va a dar un final sabroso. El final de los días para Rollins. Tremendo mensaje para el campeón universal. Baron Corbin quiere el título. Precisamente ahí le está pidiendo al árbitro el cinturón del Camerano Universal. Y lo tiene en su moderno. Se imaginen que ese sea el cuadro final al final del combate. Aquí van a asocian ellos dos. Universo WWE, prepárate para la acción, el drama y la emoción de WWE Live. Este agosto y septiembre, la experiencia única en entretenimiento de WWE llega hasta ti. Ve a todas tus superestrellas favoritas de SmackDown Live, incluyendo a Roman Reigns, Chad Love Flair, Finn Balor y muchos más. No te pierdas WWE Live en Latinoamérica en las siguientes fechas. Amigos mayulleros, en SmackDown Live, el mejor en el mundo, decretó un combate inesperado, reviviendo a la asombrosa verdad para enfrentarlos a el equipo de Drew McIntyre y Elias. Y tan pronto sacaron del camino el ex campeón 24-7. El mío recibió candanga con burdanga. Eso es verdad. Por otra parte, tendríamos un fabuloso combate que unía al campeón universal Seth Rollins con el campeón de WWE, Kofi Kingston, enfrentándose en una lucha entre parejas vía eliminación al equipo compuesto por Sammy Zane y Kevin Owens. Eran dos de tres caídas y obviamente Kofi Kingston aprovechó la distracción de Sammy Zane, que saludaba al público, sonó la campana, le dio problemas en el paraíso y se ganó la primera caída. Campeón es uno, rival es cero. Pero mis caballos querían seguir cabalgando en la contienda. No, 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 Sammy, Sammy. Una batalla, cabezazo, derriban a Zane, viene Rollins. Hay relevo, hay relevo, yo lo vi. Oh, la derecha de la cabeza, pero responde de igual manera Rollins. Antebrazo en la cabeza, responde con la derecha de Rollins, Kofi Kingston dispara certeramente, patada en la cara para Kofi Kingston, Rollins. Oh, Blockbuster. Envidioso porque Kofi fue campeón universal mucho antes que él. Ahora es la oportunidad para darle relevo al campeón de WWE. Pero lo recibe primero, entra Kofi, de segundo viene, superlazo, característico, clásico ataque, patada para Kofi. Doble impacto en el pecho para Sami, le repite la dosis. Se eleva Kofi, patadas voladoras para Sami, Zane lo tienen loco. Se impulsa otra vez, superlazo sobre Zane. ¿Cómo vuela? Debe ser familia de Halcón. Y es incansable. New Day, doble galletazo de pierna. Oye, oye Sami, otra no, Sami. Sami, dos no, Sami. El nuevo día roquea, dice la gente aquí. En Ontario, California, venía el avatar, resuelve el problema, se va a la esquina y levanta la bota. Sami frenando en seco con ese impacto en la cara, Kofi. Pero el campeón se agacha. Viene. Oh. Qué gran maniobra. Superplantea cruzada y la cuenta en dos y medio para Sami. Pero qué hizo. Eso fue increíble, Kofi. Y también es increíble lo que acaba de hacer Sami revirtiendo la cuenta de tres. No lo ignores. Trataba de desahullirse. Lo retienen y se prende firmemente de la cuerda superior. Ataca. En un mínimo descuido de Kofi con el antebrazo en la cara. Falla Kofi. Oh. Blue Thunder bomb. Uno, dos y se salva Kofi. Un segundo, un segundo, un segundo, Sami. No pierdas tiempo, vétale encima. El bomboso trueno azul por poco. Le brinda la primera caída al equipo de KO y Sami Zayn. Y viene el relevo para Kevin Owens. Bueno, un pop-up tampoco quedaría malo. Se eleva de la nada, Kofi. Qué par de patadas en el pecho de KO. Increíble, Kofi. Yo vi el relevo. Fue clarísimo. Yo no vi el relevo ahí. Como que unos chicos y la telepatía. Lo empujan y sigue de largo atrás de las cuerdas. Termina afuera Sami. El relevo lo tiene. Rollins. Ingresa el rimbrecando por encima de la cuerdita. Y va a salir ahora. Disparado tras ellas. Súper tope taza sobre Sami Zayn. Y va uno. Viene otro. Del otro lado. Sobre. Escajó. ¿Y cómo sabe que escajó el hombre legal? Si no lo vio. Viene desde la cuerdas superior. Oh, bonito súper brazo. Crecido Rollins. Sabía perfectamente que el hombre legal seguía siendo Kevin Owens. Me huele a pisotón. Inter reviene Sami ganándole la bota y la pierna. También viene Kofi. Impulsándose desde los puerdas. Y sorprenden a Rollins. Uno, dos y medio. Super pata del mentón. Le sacuden al cerebro del campeón universal. Lo mandan a las hogas. Lo recibe. No. Le falla el bombazo a papá. Patatita en la zona media. Queda doblegado. Super pata del mentón que bloquea K.O. Y ahora buscaba el toque de espaldas para hacer recuperar Rollins. Patada en la quijada de K.O. No, 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 no. Lo preparan a Kevin Owens. Pero cae de pie con un gato. Rollins viene a la super pata de Ken Swigiri a la nuca. Le cagó. El rebote lo tenía medidito. Kevin Owens, el pisotón brutal contra la serie. Puede ser todo para ellos. Le apagaron las luces acá. Uno, dos y esto se acabó. Arrasaron los campeones. Los ganadores son dos campeones en WWE y el campeón universal. Y puede ser que no los soporte. Porque se cree que son los dueños de WWE. Pero qué tremendo son estos dos campeones. All right, we atyate. We atyate. It's time. To kick ass. And. Take names. At WWE Stopping Grounds. Amigos, nuevamente gracias por toda la anticipación que hemos recibido de parte de ustedes por las redes sociales Carlos, la gente está feliz con la gira de las superestrellas de sus países. Súper emocionado, Marcelo Me lo han comunicado todos esperando ansiosamente las superestrellas de WWE en vivo en Bogotá, Colombia, el viernes 23 de agosto en Movistar Arena y luego visitan nuestras superestrellas a la capital peruana el sábado 24 de agosto en el Jockey Club pasamos luego a Ciudad de Panamá el domingo 25 de agosto y el Coliseo, homenaje a manos de piedra, el señor Roberto Durán Santiago de Chile el país bacano se recibe con los brazos abiertos el jueves 5 de septiembre en Movistar Arena y pasamos luego a Buenos Aires, Argentina el viernes 6 de septiembre en Luna Park Stadium y el Caribe por supuesto no se puede quedar por fuera Puerto Rico gran meca de la lucha libre nos recibe el sábado 26 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico tú tienes la oportunidad de vivirlos en vivo no te quedes por fuera eso suena increíble para más información como siempre www.com pero sabes que suena increíble también la cartelera que tenemos preparada para el primer evento en el campeonato femenino de SmackDown la campeona Becky Lynch será Becky quien consiga retener el título ante la mujer que fue culpable de que ella perdiera el campeonato de SmackDown recientemente en rol perro mayor le dio una adicción a Drew McIntyre un aviso de lo que le puede suceder en Stomping Clowns cuando este par de mastodontes el perro mayor y el psicópata escocés se enfrenten hay set venganza por parte de Roman Drew quiere acabar con él también y no hay donde esconderse no hay donde correr no hay interferencia de nadie por el campeonato de WWE la revancha Dove Ziegler se enfrenta a Kofi Kingston porque Dove sigue diciendo debí haber sido yo y el degollador de Bessie a Seth Rollins se tiene que defender nuevamente el campeonato universal en revancha frente a Baron Corbin pero hay un dato interesante Corbin ahora tiene el derecho a escoger un árbitro especialmente invitado para la lucha pero todavía no sabemos quien es es un factor importante eso hay que saberlo y pronto oye ya estamos en cámara chicos estoy pensando quien puede ser el árbitro especial invitado de Baron Corbin hay tantos nombres en mi cabeza pero va a ser detrimento para Seth Rollins porque él con la silla en mano fue el culpable de no saber quien iba a ser la sorpresa en ese combate y hablando de sorpresas que te parece tenemos nuevo campeón 24-7 Carmen oye no 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 se disfrazó Drake Maverick se disfrazó de Carmela le quedó tremendo que más iba a pasar en la persecución de ese título 24-7 aquí familia no nos queda más que invitarles a que nos acompañen este domingo en WWE Stomping Grounds desde Tacoma Washington ya lo saben a partir de las 7 esta hora ya ustedes saben en ciertas zonas del país 4 pm hora del pacífico no nos resta sino decirles el lunes estaremos de regreso y la próxima semana aquí en WWE en Español las repercusiones de Stomping Grounds gracias usted es Mara Carmela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!